Si he llegado hasta su casa, no es una casualidad El motivo ya verá, que tiene mayor sentido Es algo que he conseguido, por derecha y sin revés Y mi corazón padece, si no lo tengo conmigo Discúlpeme si no he sido el amigo que mereces La causa ya me la han dado, junto a tantas madrugadas Compartiendo guitareadas entre favor y afecto Siempre en humilde concepto, formará nuestro motivo Lleno un abrazo de amigos, simular nuestro defecto Poniendo de manifiesto, todo lo bueno vivido Compadre Marcelo Viva No quisiera incomodarlo Será que tanto estimarlo, por honorable paisano La amistad en estos años, mi guitarra trasnochada Me envidió que le encantara Una tonada pobre criollo Quiero abracen un cogollo Y su esposa lo obligará Orte compadre Orte compadre ¿Qué? 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 ¿Qué?